Con las manos arriba haciendo palmas Baila morena Baila morena Con las manos arriba haciendo palmas Palmas La gorra no se me cae 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 Tengo una gorra de loma Y juego con cortoneja Tengo otra chito y los puños Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Insulta la enfermera Me avientan yo junto al piso La gorra no se me cae La gorra no se me cae Como te extraño Mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Amor divino Cuanto tienes que volver A mi Asaga Asaga El dolor El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Tenerte y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Mi amor Mi amor que debo hacer Mi amor que debo hacer Mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor Ay amor Pronto Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendras Rata y mundo Pero te quiero y te tengo que esperar Rata y mundo El destino me lleva hasta el final Rata y mundo Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor No quiero ni pensar Que un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Ay amor Pídeme la luna y te la bajaré Ay amor Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay amor Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay yo no se lo que eres la pena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría 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 Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey la misma y muchas otras Y me dio cuete y les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva pa' quererte Que pasa el desgraciado Dale vuelta a 360 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 Ella quiere que le de y que le de Que la sube, la baje, la toque, la roce La pongo en la posa y la huida al revés Que la vez se le meta con este La llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez Mientras la tambora Ella quiere que le de y que le de Que la sube, la baje, la toque, la roce La pongo en la posa y la huida al revés Que la vez se le meta con este La llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Fíjate el diablo rebelde Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia